Lo que está claro es que el invierno de momento se queda en las noches. Durante el resto del día, si no hay viento, la sensación en gran parte de Aragón es María José Crespo de primavera. En la provincia de Huesca, por ejemplo, hoy en Sabiñánigo se han rozado los 18 grados. Pero sí que es cierto que en cuanto cae la noche se va notando un poco más el invierno. Aunque hasta ahora aquí en la capital, en Huesca capital, tenemos una temperatura muy agradable. De hecho, se rozan los 10 grados y por eso hasta ahora podemos ver a gente paseando por la calle o sentados en las terrazas tomando algo y no precisamente muy abrigados. Eso sí, conforme pasen las horas iremos notando un poco más el frío. De hecho, esta pasada madrugada ha helado en todo Aragón, lo que no había ocurrido en todo el invierno. Almendros que florecen en diciembre, cigüeñas que no aparecen por San Blas porque no se fueron a ningún lado. Heladas típicas de estas fechas que hoy solo son un recuerdo, todo esto solo puede tener un nombre. Esto del cambio climático al final es verdad, yo ya estoy convencido. Este enero ha sido uno de los más calurosos de los últimos 30 años en Aragón, más de 2 grados por encima de la media. En verano hace mucha calor y en invierno no hace tanto frío. No sabemos si ponemos zapatos de verano, abrigo, bufanda. En Zaragoza capital se ha batido el récord de 6,6 de media a 9,7. Se considera extremadamente cálido. Ahora mismo están los almendros en flor, viene una helada y se van a estropear. También Teruel estrena récord de 3,7 grados a 6,8 de media. Es invierno. Cuando yo era joven aquí sí que era invierno, ahora no. Hace una temperatura verniega casi. En pleno Pirineo el refugio de Góriz ha superado en casi 3 grados la temperatura que suele tener en enero. Y esperen. Este es el mes de febrero para Europa. Esta es la previsión. Ya nos está hablando de una anomalía positiva en toda la península ibérica. De nuevo entre 1 y 2 grados por encima de lo que sería habitual. Y si vamos más allá podemos observar, por ejemplo, el mes de marzo nos está hablando de lo mismo. También anomalía positiva. Si sorprenden las temperaturas, no menos las precipitaciones. En Zaragoza se duplica lo habitual en los últimos 30 años. En Teruel se reduce a la mitad. Huesca sube un 20%. Parece que habrá que redefinir la relación entre el tiempo y el calendario.